La verdad que en toda... Fautito, gracias por la entrevista. En todo el tiempo que he estado jugando fútbol o dirigiendo, primera vez que me pasa esto. Y algo, imagínate, cae todavía la moneda de punta. Qué chistoso en realidad. Pero bueno, mira, para mí fue un excelente encuentro. Felicitar al club Estrella del Cisne, porque muy valiente es igual. Tú viste los chicos que vienen de Pacayaco, que son igual de mi recinto, son de donde yo vivo. O sea, son de mi pueblo. Se portaron como valientes en realidad, ayer y hoy. Y corrieron mucho, desgastaron muchas energías. El tema de la luminaria, ¿qué te puedo decir, Fautito? Bueno, tenemos que trabajar en eso. Yo creo que ahí las autoridades deberían poner un poquito más énfasis en aquellos detalles. Porque el tema del deporte, el tema de las canchas aquí en la Uagrio y a nivel de todo el cantón. ¿Y por qué no decirlo en la provincia? Pésimos los escenarios en realidad. Por ahí van, nos tiran dos colquetaditas de tierra y eso es todo. Entonces, mi Fautito, yo pienso que es un trabajo que hay que hacer muy profundo en realidad. Ponerse la mano en el pecho. No solamente cuando hay campaña, sino siempre. En realidad, el deporte es vida. Es esto que nos mueve. Mira, cantidad de gente vendiendo. La economía sube y todo eso. Deberíamos pensar más en aquello. Bueno, Edi, en esta ocasión no podemos decir. Bueno, los penales siempre es una lotería. Pero más se sufrió con el tema de la moneda. Terminas ganando en la moneda. Ya pasas en la llave como ganador. Queda así una consigna, como lo dijo el presidente de Felidela. Si pasa alguna otra cosa, habrá que recurrir a los penales. Pero por ahora, el ganador a través de la moneda. Sí, yo pienso que de todas maneras la suerte nos está acompañando un poco. Que tú sabes que en el fútbol también juega el factor suerte. También sí juega en realidad. Algunos decimos, no, eso no, no, sí juega. Hoy nos ha tocado ganar nosotros temporalmente, se puede decir, en el tema de la moneda. Hasta ver si no se suscita ningún inconveniente. Pero creo que ya todo ya se sabe. Tú sabes que ahorita en plena época de tecnología del siglo XXI estamos, todo mundo ya sabemos los resultados de todos lados. Entonces pienso que no, no va a variar mayor cosa lo que hemos palpado aquí. Es mi falta, pienso yo. Ahora prepararse para el próximo partido. Sin duda. Mira que tenemos algunas bajas. Esperemos que las rojas y esas cosas ya se borren. Lamentablemente lo que pasó con el chico. Pero bueno, son cosas que se dan. A nivel barrial tú sabes que eso pasa. Pero terminaron como valientes esos muchachos.